Los Minos, Cantón Oriente, Cantón Poniente y entre otras estuvo presente Asociación Vida, ILAN y CESAN. Primero, la secretaria revisa la lista de asistencia y se establece el coro y está completo por lo que se procede a seguir la reunión. El señor alcalde municipal revisa la agenda y esta queda aprobada, por lo tanto se declara abierta la reunión, continuando con la agenda previa aprobación. Primero, punto primero, el INAR, convenio para consumos familiares, Erwin Pereira, Roselena Medina, CESAN, José Lino Yoc, Roselia Misa y Cristian Sandoval. Antenas telefónicas, comisiones de trabajo del común. Segundo, Erwin Pereira, director regional del INAR, manifiesta que se va a suscribir un convenio de consumos familiares, esto surge de una consultoría de la PGM, este requisito debe de tener, perdón, es requisito tener una oficina forestal municipal. Con este convenio se permite el uso de 15 metros cúbicos al año por familia, combustible, hostes y otros, quedando prohibida la venta o comercialización y el reglamento de la ley forestal recoge este aspecto y anota que se pueden firmar convenios con las municipalidades, el INAR hace los monitoreos pertinentes. La municipalidad tiene una oficina forestal preparada y al servicio de los ciudadanos. La municipalidad deberá permitir las credenciales de consumos familiares, el INAR también podrá hacer los monitoreos pertinentes, compromiso de siembra de 10 arbolitos por cada árbol portado. El convenio lo hace, lo que hace es facilitar el consumo de la ley a los patrineros, por lo que están de acuerdo en que se disputa y se analiza con al detalle. El señor Dionisio Tuch pide que se deje una copia para leerla y luego firmarla. Informa que la población debe conocer este documento y la ley de manera más profunda. Gracias. Gracias.